Ante la Procuraduría Provincial de Valledupar fue interpuesta una queja para que se investiguen las presuntas irregularidades del contrato 396 de 2014, suscrito entre la Alcaldía de Valledupar y el general retirado Néstor Ramírez Mejía, cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales como asesor en materia de seguridad y convivencia ciudadana, por valor total de 39 millones de pesos, con una ejecución de seis meses. La queja fue presentada ante Alberto Valle Campo por el vedor ciudadano Caimemora Murgas, quien asegura que el general Ramírez Mejía no está brindando ninguna asesoría al alcalde porque solo viene a la ciudad una vez al mes a cobrar el valor mensual del contrato. Asegura Murgas en su queja que el señor Ramírez no pernocta en Valledupar sino en Bogotá y al parecer la seguridad la aplica a distancia o control remoto y que viene a Valledupar solo a finales de mes a cobrar sus honorarios de 6 millones 500 mil pesos mensuales. El contrato entre Néstor Ramírez Mejía y la Alcaldía de Valledupar fue firmado por Jair González, secretario de Obras del municipio, con delegación de alcalde. Lo curioso del contrato es que la Alcaldía pagará 39 millones de pesos al general Ramírez Mejía para que asesore al alcalde en materia de seguridad, pero cada día la ciudad vive su peor momento en materia de inseguridad, aunque las estadísticas oficiales aseguran que esa es la percepción más no la realidad.